¿Faltaron muchas boletas de La Habana en Bahía? Sí, la verdad que fue una elección muy irregular y de mucha desventaja para nuestro espacio político porque lamentablemente nos encontramos con que en casi todas las urnas faltaban boletas del espacio de consenso federal con el agravante de que al ser una fuerza de no tener la envergadura y la superestructura que tienen las grandes fuerzas políticas no pudimos asegurar una adecuada fiscalización entonces eso nos puso en mayor desventaja aún logramos con todos los compañeros con mucho esfuerzo ir cubriendo cada una de las escuelas a medida que se producían los faltantes, a medida que la gente demandaba la boleta nuestra lo cual sí a nosotros nos deja un cierto sabor amargo pero una cierta expectativa para octubre porque hay mucha gente que se fue sin votar nos lo decían los encargados de escuela la gente estaba realmente enojada por el faltante de nuestra boleta esto no sabemos a qué atribuirlo, seguramente haremos alguna denuncia al respecto porque las boletas fueron oportunamente enviadas al correo Ya faltaban en la urna donde tienen que estar las boletas de todas las fuerzas Claro, para que la gente sepa esto cuando el presidente de mesa abre la urna se encuentra con todas las boletas que forman parte del acto comercial y en el caso nuestro faltaban las de consenso federal, las de la baña ante esta situación y siendo pocos los fiscales que cubríamos este trabajo es que fuimos yendo a distintas escuelas a hacer esta actividad pero nos ocurría que yo por ejemplo pude ir a Loma Paraguay a la una de la tarde o sea la gente estuvo cinco horas votando sin la posibilidad de optar por nuestra fuerza lo cual hace que, ya te digo, el resultado real no es lo que la voluntad de la gente seguramente va a expresar en octubre yo creo que la voluntad real de la gente se va a expresar cuando podamos asegurar que el acto sea absolutamente democrático con la participación no solo de nuestra fuerza sabemos que también ha pasado con otros partidos políticos que se han visto en esta real situación de irregularidad para ellos así que vamos a contar seguramente con las fuerzas nacionales con los dirigentes nacionales que van a tomar alguna medida al respecto alguna denuncia al respecto pero sí estamos tranquilos de que se desarrolló con cierta tranquilidad los presidentes de mesa tuvieron la mejor voluntad pusieron toda su dedicación y su esfuerzo para ayudarnos y bueno, eso de alguna manera nos garantizó que hoy tengamos algún resultado por lo menos preliminar ¿Por qué no pudieron tener la lista local? ¿Llevaban ustedes precandidatas a intendentes, a concejales y demás? y al final eso nunca se terminó de habilitar Bueno, eso hubo problemas formales hubo algunas dificultades que tienen que ver con cómo se presentó la boleta porque supuestamente faltaron algunos candidatos en realidad los candidatos estaban pero se desdoblaron en dos hojas te diría que es una cuestión formal y administrativa lo que nos puso fuera de la oportunidad de participar con un candidato local, con un candidato a intendente eso también implicó que no pudiéramos mostrarle al electorado una propuesta nuestra y tener incluso no solamente un candidato a nivel ejecutivo sino también quizás la posibilidad de tener algún concejal dentro del espacio del Honorable Consejo Liberante que pueda llevar la opinión de nuestra vertiente, de nuestra propuesta, de nuestra plataforma y lamentablemente esa oportunidad se ha perdido pero bueno, ahora hay que trabajar fuerte para que sabemos nosotros que tenemos estos cuatro cuerpos que se van a volver a presentar en octubre, vamos a tener la posibilidad de votar y esto es muy importante yo creo que las dos grandes fuerzas de la grieta que son Juntos por el Cambio y el Frente de Todos lo que han pretendido demostrar es que la próxima elección va a ser un ballotage y no lo es, la próxima elección es la real elección esta fue, yo diría, hasta un sondeo de opinión en todo caso así que la elección real va a ser la de octubre, la definitoria y la que la gente va a poder volcar su decisión respecto a elegir cuáles son sus verdades representantes así que no adelantemos una, porque hoy por ahí uno los ve victoriosos pero no es así, no hay ni victoriosos ni derrotados esto es un sondeo de opinión, la gente hoy se ha expresado muchos con pesar, porque mucha gente está muy desencantada de los políticos y hacemos también una autocrítica hay muchos políticos que han prometido y no le han dado a la población lo que realmente necesita y lo que sí se ve es una notoria insensibilidad hay un terrible divorcio de la clase política respecto de lo que le pasa a la realidad social hay una gran marginación, un gran desconsuelo hay muchísima tristeza en la gente y realmente no se puede creer que la gente no tenga deseos de votar una alternativa diferente y creo que nosotros, como otros espacios políticos también, le estamos ofreciendo esa opción así que les aseguramos que en octubre esto no va a volver a pasar las boletas nuestras van a estar y vamos a asegurarlo con una adecuada fiscalización muchas gracias no, gracias a vos